Siguiendo con la configuración de propiedades de la empresa, vamos a hablar ahora de esta pestaña de cuentas contables. Como recordarán, ya habíamos hecho este. Estamos en la pestaña de cuentas contables. Aquí hay que parametrizar ciertas cuentas. La primera que vemos aquí es la cuenta de IGB. La cuenta de IGB es de suma importancia, tanto para las operaciones de compras y de ventas. ¿Qué quiere decir? Que si yo no utilizo la cuenta de IGB que está configurada, yo no podría mandar datos al registro de ventas o de compras. Así que este dato es muy relevante. Y simplemente lo completamos. Jalamos la cuenta que tengamos configurada. ¿No? Voy a colocarlo ahí. ¿Bien? Cuenta IGB Spot. Esta cuenta de IGB Spot es una dinámica que hemos establecido aquí. ¿Ok? El objetivo es el siguiente, ¿no? Que podamos de repente registrar, ¿ok? Digamos el gasto, ¿sí? El gasto que vamos a registrar, ¿no? Para aquellas operaciones que tengan detracción, ¿no? Más que todo por el tema del efecto tributario, ¿no? ¿Sí? O sea, que este cancelar posiblemente la detracción, ¿ok? O cancelar las alturas, ¿no? Ya esas son, digamos, definiciones tributarias que lo puede manejar el usuario o el contador de la empresa, ¿no? Y esta está preparada para eso. ¿Por qué? Porque yo puedo registrar, ¿ok? Una operación de compra con ese IGB Spot, ¿sí? Y luego, ya cuando se hagan las cancelaciones, ¿sí? Correspondientes, yo puedo hacer una reclasificación, ¿ok? ¿Qué hago con esa reclasificación? Yo pasaría esa cuenta de IGB Spot hacia la cuenta 40 de IGB, ¿ok? Que para que me figure en, ya sea en el registro de compra, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente para él sería la cuenta de IGB Spot, más que todo una dinámica, ¿ok? Y bueno, control L para poder buscar una cuenta, ¿ok? Que ustedes determinen, ¿sí? Ustedes pueden determinar la cuenta, ¿sí? Esto es este, ya a disposición del usuario, ¿sí? Bueno, yo voy a colocar, este, por ahora esta cuenta. Podría modificar el plan de cuentas y llamarle IGB Spot. La cuenta de resultado, durante el periodo se puede trabajar con la 891 o la 892, ¿sí? En realidad no va a ser muy determinante porque para allá, para el proceso final del cierre, ahí sí va a ser determinante con qué cuenta vamos a cerrar el periodo, ¿sí? Digamos, en el proceso normal del periodo, podemos manejarlo con cualquiera de las dos cuentas de resultado, ¿sí? No hay ningún problema, ¿ok? Yo voy a manejar con esta, ¿sí? Es un dato, ¿sí? Luego, el porcentaje del IGB, ¿sí? Actualmente todavía es el 18% y luego colocamos el 18%, ¿sí? Luego tenemos cuenta de ganancia y cuenta de pérdida para efectos de diferencia de cambio, ¿sí? Como sabrán, el sistema genera diferencia de cambio de manera automática y ciertos procesos para actualizar saldos a fin de mes, ¿ok? Y con efectos de diferencia de cambio. Para ello, aquí en cuenta de ganancia, simplemente hacemos la cuenta de ganancia y para pérdida, ¿sí? Ahora estas cuentas que nosotros tenemos, probablemente ustedes podrían tener otras o crear otras, ¿sí? Esta es según el plan de cuentas estándar que nosotros estamos manejando, ¿sí? Ya, ¿ok? Entonces, luego también tenemos cuentas de regímenes especiales, ¿sí? Las cuentas de regímenes especiales, en el caso de percepción de venta, ¿sí? Y para la percepción de compra, de igual forma, ¿no? Si es que estamos comprando, digamos, a un proveedor que efectúa la percepción, ¿no? Entonces, este también está preparado para aplicar una cuenta con cambio y llevar su control, ¿sí? Y para la cuenta de retención de IGB, similar, ¿sí? Y obviamente sería que el usuario, digamos, de expresa prueba que hemos creado sea un agente de retención de IGB, ¿ok? En ese caso aplicaría, ¿sí? Luego tenemos aquí las cuentas de IGB, otras bases imponibles. Como sabrán, la forma de estándar, digamos, o la forma típica que tenemos es que hacemos las adquisiciones grabadas, ¿no? Destinadas a operaciones grabadas, ¿sí? Entonces, ese es para nosotros el IGB1, por así decirlo. Digamos que este sería el IGB2, ¿no? IGB2. Luego están las otras dos, ¿ok? El IGB2 y IGB3, o sea, para otras bases imponibles, ¿ok? La del 2 sería para las adquisiciones grabadas, destinadas a operaciones grabadas, IOD o exportación, ¿sí? Y a operaciones no grabadas, ¿sí? Ahora, esto que menciono, esto lo pueden encontrar en las estructuras del registro de compras, según su narco, ¿sí? Y la número 3, que es, digamos, el IGB3 aquí, ¿sí? Esa sería para las adquisiciones grabadas, destinadas para ventas no grabadas, ¿ok? Bien, entonces, luego también tenemos cuenta de ICB pair, ¿sí? El ICB pair, como todos sabrán, es el impuesto a las bolsas, ¿no? Es ese impuesto que se imputa a aquel usuario final que va a llevar, de repente, algunos productos dentro de una bolsa, ¿sí? Obviamente no aplica en todos los giros, ¿sí? No aplica en todos los giros, pero en los supermercados actualmente está aplicando, por ahí en algunas farmacias. Algunos negocios, ¿sí? Como sabrán, la norma también indica que, por ejemplo, para aquellos que distribuyen a Granel, por ejemplo, en un mercado, no está aplicando en la ICB pair. Por ejemplo, yo llevo un kilo de arroz en una bolsa, ¿no? A Granel, no hay impuesto a la bolsa ahí. En cambio, si yo compro una bolsa en un supermercado, este, ya, digamos, una bolsa de arroz y me da la parte de una bolsa de este supermercado, ahí se estaría aplicando en el impuesto a la bolsa, porque el impuesto a la bolsa es para el uso, ¿no? El traslado de aquella mercadería o producto que yo esté consumiendo, ¿no? ¿Sí? Aquí vamos a colocar la cuenta, ¿sí? Que el usuario debería determinarlo en su contabilidad, ¿sí? Eso no hay problema, pero es a disposición del usuario, ¿sí? Y el monto, sí sabemos que por norma todavía de este año es 10 céntimos por bolsa, ¿sí? ¿Ok? Para el siguiente año, es la 20 céntimos y así según lo que ha establecido su narco, ¿ok? Y, por último, renta de cuarta categoría, podemos utilizar, ¿ok? Cuenta de renta de cuarta categoría, es decir que vamos a registrar recibos por los donarios aquí en el sistema, el cual tiene habilitado también la exportación del archivo de XT para poder subirlo al plano, ¿sí? El archivo está preparado con todas las estructuras para poder ser, digamos, importado hacia el plano, ¿sí? Y podríamos tener una cuenta que corresponda en el caso de renta de cuarta, ¿no? ¿Sí? Bien, y eso es por lo que respecta a esta configuración de cuentas contables, ¿sí? Simplemente le van a dar grabar, ¿sí? Y él te va a decir que los datos fueron grabados de forma exitosa, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina